Estamos con Diego. Oye, Diego, sin duda, esta es la selección más multicultural que ha tenido en la historia este país. ¿Cómo has visto que los jugadores nacionales estén percibiendo y recibiendo una cantidad de legionarios tan importante como la que actualmente tiene esta selección? Bien, bien, se percibe de buena forma y se está encomendando de mejor forma aún. El jugador nacional sabe que estos jugadores vienen de otro nivel de preparación, de otro nivel de competencia y vienen a sumar y a ayudar a que se vean mejor todos. Pero sí, me gusta mucho porque además de que se está llevando bien, también están contagiando positivamente a estos legionarios a los nacionales con diferentes prácticas de sus hábitos de entrenamiento, sus hábitos de nutrición, sus hábitos de descanso. Entonces, se genera un resultado final de tener una mejor selección en general. Oye, y con esta primera experiencia que has tenido con este reclutamiento masivo que se ha tenido a nivel mundial prácticamente, ¿cómo has percibido tú que se te han abierto nuevas puertas de cara a otros talentos potenciales que existen allá afuera, que puedan en un futuro próximo formar parte de esta selección? ¿Ha habido más recepción hacia esto? Sí, y de ambas vías, te digo. Cuando hablo, te digo, por ejemplo, ahorita con el nuevo club de Enrico, el FC de Andoven, me comunico con ellos para poder tener a Enrico y siempre en mis correos, tanto a ellos como a los clubes americanos, les digo que en la llamada les gustaría poder platicar y explorar oportunidades que puedan recibir a prueba o entrenamiento jugadores o seleccionados jóvenes nuestros, como trabajando de abrir esa puerta, para que no solo sean los jugadores que nosotros podamos traer de Norteamérica, de Europa en alguno, pero que también los que vayan sobresaliendo nacionales puedan irse abriendo puertas y puedan irse saliendo a este tipo de oportunidades, sea USL, sea MLS, o por qué no empezar a tocar puertas en Europa, sea en primera o en segunda división de algunos países. Diego, muy buenas noches. Lo importante que es empezar ganando en este torneo, en esta octagonal. ¿Cómo están los jugadores emocionalmente para recibir este partido? Se juega en casa con un equipo muy difícil, campeón de CONCACAF. Y casa llena, seguramente. Un gusto. Creo que hay muchas formas de verlo, ¿no? Definitivamente que cualquier competencia hexagonal o octagonal, como sea que le queramos llamar, ganar el primer partido, va a significar empezar con el pie derecho y tener mucha confianza para lo que pueda venir. Sin embargo, no necesariamente va a terminar o va a ser definitivo al final. Pero sí creo que es una excelente oportunidad de recibir a Estados Unidos, que pueda ser que el papel sea la selección quizás más talentosa de las ocho, pero recibirla en casa, realmente, si me hubieran preguntado, lo hubiera firmado, ¿no? En lugar de haber jugado en Nashville o en Utah o en Denver, donde lo hubieran llevado ellos, empezar en el Cucatlan con ellos, realmente sí creo que es bueno para nosotros, porque sabemos que aquí es donde tenemos mayor oportunidad de hacer un mejor partido, de poder buscarle el partido, de poder buscar esos tres puntos aquí que hubiera sido de visita. Entonces, aún así, es importante no solo concentrarse en Estados Unidos. Estas primeras jornadas en la historia, triples, que se van a hacer con acá, también nos tienen que poder permitir planificar los tres partidos, no solamente el primero. Diego, hace un rato mencionabas un hombre puntual, un hombre que realmente llama la atención, que levanta expectativa, me imagino que lo has podido ver en redes sociales también, la gente está con mucha expectativa sobre Enrico Dueñas. ¿Cuál es el plan con él? Porque hay que entender también que no ha jugado ni un tan solo partido con selección mayor, y mejor que nadie, esa vez, que no es lo mismo estar en una selección juvenil que en una selección mayor. ¿Cómo están trabajando con él también para que logre manejar, no sé si presión, pero sí esa expectativa que tiene la gente sobre él? Porque todos esperan que sea una figura de esta selección nacional, ¿no? Mira, manejándolo realmente igual que lo hemos manejado con todos. En su momento se habló de los U23 con las islas, que bueno, a ver cómo les va. Bueno, eran las islas, era algo accesible, ¿no? Pero después, bueno, Copa del Ouro, ¿cómo le va a ir a, bueno, vemos en pantalla a Mario, a Ronald, a Josh, que no ha jugado en selección mayor, no ha jugado ese tipo de exigencias? Bueno, ya lo vieron jugando, pudieron rendir bien, están preparados, y Enrico no es una excepción, Enrico viene formado en Europa, ya demostró en su 23 de lo que puede ser capaz con los otros compañeros, y los otros compañeros de él también ya demostraron que son capaces de poder competir a nivel mayor. Yo creo que a veces aquí no hemos tenido quizás la costumbre de ver jugadores jóvenes debutar en selección mayor o en partidas importantes, pero esto alrededor del mundo es normal, ¿no? Es normal que jugadores de 18, 20, 22, 23 años puedan competir a nivel de selección mayor, a un buen nivel, y como te dije, sea Enrico, sea Ronald, sea Mario González, estos jugadores están preparados. Oye, Diego, no quiero que me malinterprete esa pregunta, pero ¿cuánto del foco sobre esta octagonal está dirigida hacia el 2026? No, no te malinterprete, y te entiendo muy bien la pregunta. Mira, como saben, nosotros en nuestro plan no nos hemos dejado bien plasmado que el 2026 es el objetivo principal, ¿no? Pero el 20-22 estamos en una oportunidad inigualable, ¿no? Que hace, como le decíamos, en marzo de este año, no hubiéramos visto el Salvador en esta octagonal y no lo hubiéramos visto con estas buenas sensaciones. Entonces, ya probamos hace apenas un mes, en Copa de Oro, que podemos competir. Ahora, Copa de Oro es un terreno neutral y ahora vamos a jugar en una octagonal que hay de vuelta y que la localidad pesa para bien y para mal. Entonces, ahora nosotros vamos a poder demostrar que también podemos hacerlo en este tipo de formatos. Sí, sin duda. Y ya, para despedir rapidito, se escuchó sobre la posibilidad de jugar un amistoso en marzo ante un equipo importante, una selección importante de Europa. ¿Qué se sabe de eso? Todavía no hay nada oficial. Ahí, Álvaro, cuando nosotros tengamos información ya oficial, con gusto, podamos compartirla y analizarla con ustedes. Ya te me hiciste demasiado diplomático. Está muy gente a mí. Hace aprendido muy bien. Siempre ha sido así. Muy bien. ¿Cuántos minutos le puedes dar a Hugo ahorita, en estos momentos, en cancha? Solo se ríe. Diplomático. Mejor se queda callado. Diego, fuerte abrazo, suerte. Vamos a estar ahí, muy pendientes de todo lo que ocurra. Y con tu permiso, platicamos en los próximos días. Con gusto, con gusto. Un abrazo a todos y gracias. Ahí está el director deportivo de la FESFUT, Diego Enríquez, acompañándonos acá en la polémica. En breve, hablaremos con el director técnico de la Selección Nacional, el profesor Hugo Pérez. Primero, con la fiscal. Conmigo, a leer comentarios. Voy con ustedes en redes sociales, a leer los comentarios de la afición. ¿Qué expectativas se tienen del azul y blanco? Leemos algunos de los comentarios. Me voy con Wilber Escobar, que dice, sí, claro, en casa El Salvador debe ganar. No importa el rival, afuera será más difícil sumar de a tres. Chuck dice que sea competitivo y que haga el mejor papel posible, ya que partimos de ser el número ocho hacia arriba. Bendiciones a todos en el set. Franco Cruz, seré sincero, dice, antes de Copa Oro, yo era uno de esos que se les llama mala leche. Pero al ver jugar a la selecta como lo hizo, mi perspectiva cambió. Y ahora espero con las ansias la octagonal. Ojalá no nos decepcionen y alguien por aquí también se ríe, porque hay muchos, como tú, Franco.